I will love love, I will love love Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Baila, bacata, bacata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy bien metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Dime las paredes de tu laberinto ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¿Te das en tu marido? ¿Te deseas una soda o un hueso de agua de agua? ¿Ya me ha sacado en tu casa? ¿ look es un maestro, un maestro? ¿Qué le hacán? ¿Chi ha ustedes mi habéis? ¿Chao? Esa es estoy guay con la llamadaая. ¿Chao, compré ? ¿Eso es mías? ¿Gracias mi habéis. ¿Masina, mariña, ¿habéis? ¿Los hay? ¿Athina, ¿habéis? ¿Veos? ¿Se havala. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno hostia! ¡Unana me grabación! ¡Aleksandra! ¡Giais! ¡Klaudia! Seguido, si es mejor que te preguntes algo, ¿me 52 es muy bien? ¡Muy por favor! ¡No, lo que te gusta! ¡Para una vez! ¡Cualas habéis visto, Mi Tapi! ¡Cualo! ¡Cualo a ti,�를 lo que habéis visto! ¿Esto a tomar las tres? ¡Estos 8! ¡Están 10 años! ¡Buenos 10 años! ¡Están 10 años! ¡Están 10 años! ¡CAS spinning a 10 años! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola hora. Tu aulas, ¿qué te gaat? ¿Cálas, cálas, 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 cálas. ¿Pues queréis ver, káticas? ¿Cálas, ya qué queréis ver? Pues, ¿qué es lo que queréis ver? ¡Estatario! Entonces ahora. Ahora voy a tomar 8. ¡No, ahora! Se le hace un arroz de veía. ¡Todo. ¡Todo lo que Hemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.